Hola a todos, hora de despedirse de la SZR660. Esta moto la customizamos para un cliente de Santander y ha llegado ahora mismo el transportista a recogerla, estamos avisados. Así que una moto menos en nuestro taller. Totalmente homologada, tal cual la veis, salvo por la cola de escape, que es una cola de escape deportiva. Pero por lo demás ya veis que tiene los intermitentes homologados, los retrovisores homologados sin su correcta aplicación. El propósito es el suyo, lo que hemos hecho ha sido colocar un asiento, monoplaza quedado en papeles, matrícula con todas las luces en posición. Y me voy a montar bajo la ranta y la subimos al transporte. Por cierto que muchos me preguntaréis cómo enviamos las motos o cómo las mandamos enviar, sería con la agencia de transportes Mototrans. Así que tienen precios competitivos, mercancía asegurada. Y ahora veréis cómo transportan las furgonetas. Ahí se ve, furgoneta asomando, así que me voy a posicionar. Hola, buenas. Hola. Yo loco el muchacho por cogerla ya. Está atento para cogerla. Pues aquí tenemos. Ya veis que tienen varias motos, los protegen con espumas, entre ellas, un cordón. Todo tipo de motos, modernas, scooters. Y bueno, ahora una de las nuestras, que aquí va, le sacan fotos siempre con antelación para ver el estado de la moto. Para que haya justificante en caso de daño. Pero bueno, la moto va perfecta y llegará igualmente perfecta también. La con las guiadas puestas, en este caso. Aquí ya veo el método original. Automatizado el elevador. Y en un momento la metemos para adentro. Estoy haciendo un vídeo para el dueño también. Sí, es un chasis deportivo. Años 90. Se doblarían. No, no, con que me de esto ya tengo. Sí, el manía está de tope. Te ayudo ahora. Así que acabamos el vídeo. Un saludo. Un saludo.